La verdad que, tal cual lo decía Natalia, la directora, es una jornada importante, muy importante para nosotros, como seguramente lo es también para ustedes. Esta sensación de haber alcanzado el objetivo, de haber cumplido esa meta que nos trazamos hace algún tiempo atrás, realmente nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo, de poder acompañarlos en este momento tan especial para cada uno de ustedes. Creo que hay que destacar, obviamente, la predisposición de cada uno de ustedes, pero también ese gran trabajo, y lo reitero, que llevan adelante quienes trabajan en el área y que en el día a día demuestran ese gran compromiso social para trabajar y abordar cada una de las situaciones que se plantean. Creo que es importante todo lo que se viene haciendo. Es importante ese trabajo que llevamos adelante con la asociación Civilify, que nos permite la terminalidad de los estudios primarios, secundarios, en una tarea que comenzó hace tiempo, en la que también es un socio estratégico el Ministerio de Educación de la provincia de San Juan. Es importante cada una de las capacitaciones que reciben para que cada uno de los oficios que van aprendiendo puedan de alguna manera también insertarlos en el mundo laboral, que hoy, por cierto, se plantea como una situación difícil, pero no lo es tanto si sabemos desempeñar alguna tarea o si tenemos el conocimiento necesario desde algún oficio. Hablaba también la directora de esa gran tarea que se hace en el territorio, a partir de estos monitores territoriales que van y que cada uno de los valles, en una plaza, desarrollen distintas tareas que fundamentalmente tienen que ver con la prevención y esto es, sin lugar a dudas, una tarea importante. Y hablaba hace instantes del Ministerio de Educación, de ese socio estratégico, pero también hay otros socios estratégicos que tienen un gran compromiso y que abordan esta situación con una gran seriedad y responsabilidad que son justamente los 19 municipios de la provincia de San Juan, donde funcionan los dispositivos del área de adicciones y que a partir de allí también generamos una interacción importante con cada uno de quienes se integra en la comunidad y que necesitan de alguna manera ser asistidos en lo que tiene que ver con... Bueno, ahí está la información.